El NT y los ciniestros ¿Quién iba a saber que eras mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Te pienso cada día que enrolo Y dibujé una pared Tus iniciales De mi mente no sales El NT y los ciniestros ¿Quién iba a saber que eras mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Te pienso cada día que enrolo Y dibujé una pared Tus iniciales De mi mente no sales Quiero temas en la divina Cuando te crucé por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que llora tu turrito Quiero temas en la divina Y cuando te crucé por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que llora tu turrito ¿Quién iba a saber que eras mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Pero mami me dejaste tan solo Pero mami me dejaste tan solo Te pienso cada día que enrolo ¿Quién iba a saber que enrolo? ¿Quién iba a saber que eras mi mujer? ¿Quién iba a saber que eras mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Pero te pienso cada día que enrolo Se aburrió en el dolor Tío Red ¡Prepárate un kewi!